Nosotros comenzamos oficialmente con Ya Somos Grandes, invitados importantes el día de hoy, lo escuchabas recién. Miguel Winiaski, periodista, filósofo, maestro de periodistas además. Carlos Melconian, economista. Vamos a hablar de lo que pasó, pero sobre todo vamos a hablar de lo que más nos interesa a todos en esta época del año, que es la economía que se viene. ¿Qué va a pasar en el año 2019 con la economía de los argentinos? Y Facundo Mane nos va a contar el estrés de ir a votar. El año que viene vamos a votar presidente, pero además vamos a votar mucho porque todo indica que se van a desdoblar las elecciones, así que vamos a analizar el cerebro de los votantes en la República Argentina. Y Santiago Fioriti, como siempre, Santi con su secreto, hoy muy especial. Santi, buenas noches. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Te voy a contar, en pocas horas el presidente de la nación se va de vacaciones. Sí. Te voy a contar con quién se va, quiénes van a ser sus vecinos, se va a un country en el sur del país. Muy bien. Y te voy a mostrar por primera vez dónde va a estar, las fotos del lugar. Excelente. Con quién va a jugar al golf, quién va a ser su contrincante, todo eso en un ratito. Me encanta. Todo lo que no se sabe de las vacaciones del presidente Mauricio Macri, acá en Ya Somos Grandes, que así comienza. Dale. Ya Somos Grandes, es presentado por Mercedes-Benz. ContenésLugar.com, la plataforma de auto compartido para empresas, ayuda a mejorar el tránsito en la ciudad y cuidar el medio ambiente. Muy bien, señores, arrancamos rapidito, porque el programa está cargado de información, cargado de invitados importantes. De entrada nomás, Cristina Fernández de Kirchner procesada, una vez más. Y otra vez, y atención con esto, el procesamiento viene con el pedido de cárcel, con el pedido de prisión preventiva. Esto no es la primera vez que ocurre, esta es la segunda vez que ocurre. Y acá está lo importante, acá está lo relevante de la información del día de hoy y que preocupa muchísimo a Cristina Kirchner y a todo su aparato electoral de cara a las elecciones del año que viene. Ya es la cuarta vez que ocurre que un juez o un tribunal tienen que opinar sobre la libertad de la expresidenta de la nación, Cristina Kirchner. Ya había pedido Bonadio su detención en la causa del pacto con Irán, ustedes lo recuerdan. La Cámara Federal ya había confirmado ese pedido en su momento también, es decir, que tenía una robustez interesante. Sin embargo, saben todos, el Senado, sobre todo el bloque peronista comandado por Miguel Ángel Pichetto, había dicho, no, señores, acá no se discute nada, acá tenemos la doctrina del Senado y hasta que no haya condena firme, no se discute más. Pasó el tiempo y llegó el día de hoy. Y el día de hoy, una vez más, la Cámara Federal, que está integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, es la Sala 1 de la Cámara Federal, confirmó el procesamiento de Bonadio. La primera parte de la investigación dijo que estaba bien hecha la investigación contra Cristina y además dijo que Cristina debe quedar detenida en prisión preventiva. Recuerden ustedes que Bonadio esta vez había dicho, no voy a pedir la detención hasta que la Cámara confirme que toda la investigación, o por lo menos esta primera parte, está bien realizada. Eso pasó el día de hoy. Así que a partir de hoy, los pasos que vendrán es que Bonadio va a solicitar oficialmente al Senado de la Nación el desafuero del expresidente Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál es el problema con esto? Que ya habló Miguel Pichetto, habló esta tarde con Radio Nacional y dijo, nosotros nos mantenemos en la doctrina, nos mantenemos en la posición de siempre. Lo dijo hace un par de horas, ¿eh? Hasta que no haya condena firme no se quiebra el principio de inocencia en la Argentina y por lo tanto, nosotros no vamos a votar el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál es el gran problema de la Argentina? Y es algo que hablábamos con Marcelo Longobardi hace unos días, es algo que quiero hablar hoy con Miguel Guignaschi también. El gran problema de la Argentina es que no hay ningún juez que nos pueda decir a ciencia cierta y sin temor a equivocarse qué significa condena firme en la Argentina. La Constitución y la jurisprudencia y la mayoría de los jueces y abogados coinciden en que con el doble conforme, con doble instancia de juzgamiento ya hay condena firme en la Argentina. Sin embargo, vemos todos los días casos que apelan a la Cámara Federal, que luego apelan y vuelven a apelar y llegan a la Corte Suprema y algunos van a organismos internacionales y todavía la Argentina no tiene un panorama claro de lo que significa condena firme. Por lo tanto, cuando Pichetto dice hay que esperar la condena firme, lo que está diciendo es que esto va a quedar en discusión hasta el infinito, sin ninguna fecha cierta. Como el caso de Menem, por ejemplo, o como el caso del médico Bustínse, un caso muy conocido en los últimos días para salir de la política con condena tres veces confirmada por abusar de sus dos hijos menores de edad. El hombre está en libertad. ¿Por qué? Porque sus abogados consideran que todavía no hay condena firme. Eso es lo que está pasando en la Argentina y eso es lo que va a tener que explicar el PJ. En un rato con Santiago vamos a hablar del tema también. Ayer se reunió el peronismo alternativo. Ocho gobernadores, dos dirigentes importantes como Miguel Pichetto y Sergio Massa también. De todos esos que están ahí, hay uno solo que se anima a decir a viva voz y taxativamente y sin esquivar el bulto de la pregunta que Cristina es un límite para ese espacio. Que con Cristina ese espacio no va a ningún lado. El único que lo dice es Juan Manuel Urtubey. El resto, si uno le pregunta sobre Cristina, tienen dudas, tienen reparos, marcan matices, tratan de separar lo que es el gobierno de Cristina con la propia figura del expresidente. Por supuesto, por el nivel de intención de voto que tiene. El único que se anima a decirlo es en ese grupo del peronismo Juan Manuel Urtubey. Tenemos algunas placas simplemente para repasar y ya nos metemos de lleno con Miguel Buñaz y ya nos metemos de lleno con Carlos Melconian. Repasar lo que dice el escrito de la Cámara Federal es muy duro y muy contundente. Quiero que lo leamos entre todos, quiero que me acompañen a leerlo. Al asumir la presidencia, dice la Cámara Federal, ya no es Bonadio, al asumir la presidencia Néstor Kirchner no solo había traído consigo el modelo de gestión que desarrollara en sus años en Santa Cruz, con él se importaría también un sistema de recaudación paraestatal. Esto lo dice la Cámara. Continúan en el fallo. No se trató de una simple organización criminal ubicada en estratos medios del escalafón administrativo. Su estructura piramidal con eje en los máximos representantes del Poder Ejecutivo del Estado Nacional le dio características extraordinarias de inusual y poderosa capacidad de acción. Siguen. Atención con esta frase que se viene. Corrupción con rasgos definitivos de gravedad y descomposición institucional increíblemente prolongada en el tiempo. Dice la Cámara que pide además que Cristina quede detenida. Siguen. Ya describen algunas maniobras. Según Clarence, ¿se acuerdan ustedes de Clarence, el financista? Según Clarence, su rutina muchas veces concluía, abre comillas, esto es textual, en el domicilio de la calle Juncal y Uruguay del matrimonio Kirchner. Esto es, dice la justicia, el mismo destino que tenían los bolsos. ¿Casualidad tal vez? La integración de los datos colectados en el sumario descarta la posibilidad. Dicen los jueces de la Argentina, no es casualidad, los bolsos terminaban en la casa de los Kirchner porque ellos eran los jefes de esta asociación ilícita. Insisten, siguen los jueces. El dinero recorrería un circuito que lo llevaría finalmente a las manos de Daniel Muñoz y de ahí a los exmandatarios. En definitiva, es Néstor Kirchner y Cristina Kirchner donde el círculo termina por cerrarse. Muy fuerte el procesamiento, muy fuerte el pedido de detención y acá está, confirmar el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Elizabeth Fernández modificando la calificación legal y demás. La situación de los empresarios ha sido también modificada, han quedado procesados varios pesos pesados, por ejemplo, el primo del presidente, el primo de Macri, ha quedado procesado, Ángelo Calcaterra, Carlos Wagner, Gerardo Ferreira, los hermanos Tassel y Néstor Otero, Aldo Rogio también ha quedado procesado en esta causa que parece que no tiene final y que siguen apareciendo personajes muy impactantes como en el último tiempo Paolo Roca o el propio Eurnequian. Esos dos empresarios no integran esta decisión de la Cámara porque como te contaba hace un ratito, la Cámara solamente está opinando sobre la primera parte de la investigación. ¿Por qué el Graf, por qué el Zócalo de este programa tiene ese textual de Cristina? Cristina, la culpa la tiene la prensa. ¿Por qué opinó Cristina y dijo que este procesamiento era culpa de Macri, de Clarín y de el Poder Judicial que quiere tapar la crisis económica? Ahí lo están viendo. Digo yo, ¿dónde se escribirán las sentencias? Todo a pedido y a medida de Macri, cambiemos, Clarín y sobre todo el desastre de la economía. Partido Judicial a la carta. Miguel, buenas noches, gracias por venir oficialmente ahora. ¿Cómo estás? ¿Qué te genera esto? Yo creo que para tratar de interpretar lo que ocurre hay que tener en cuenta que Cristina tiene poder. Hay un giro bergogliano de Cristina. Cristina tiene poder. Cristina tiene poder. Cristina se acerca a Bergoglio, yo digo giro bergogliano y hay un giro cristinista de Grabois que es el hombre de Bergoglio. Por lo tanto es una conjunción de kirchnerismo, moyanismo y fuerza vaticana y Cristina. Y Grabois aporta el impacto mediático que Cristina necesita haciendo piquetes espectaculares como el que hizo acá el otro día y Cristina me parece que no ha perdido el don de la... ha perdido tanto probablemente incluso en términos morales pero no el don de cierto oportunismo político que hace que mantenga entonces estas alianzas que presionan probablemente sobre el Senado. La figura de Grabois metiste un personaje que nosotros teníamos pensado hablar también el día de hoy Grabois nosotros le ponemos el nuevo favorito de Cristina de golpe de golpe se transformó como en un ariete como en principal espada de su fuerza de choque y un hombre que directamente la acompaña a los tribunales. Por supuesto y vos fíjate que hay una cuestión muy interesante que esta nueva alianza desdibuja me parece a mí las caracterizaciones ideológicas Grabois es antiaborto nacionalista católico y cercanísimo al Papa eso no era Cristina pero Cristina dice los pañuelos celestes están dentro de nuestra feligresía entonces ese ariete genera un reacomodamiento ideológico que no importa porque lo que importó fue la oportunidad de generar esta coalición lo que era antes de Lía que ahora te apunto de ir preso es hoy Juan Grabois. Es interesante ese análisis y por qué crees que cambia Cristina por qué vira hacia Juan Grabois que tiene Grabois es su cercanía con el Papa la cercanía con el Papa es cierto poder de movilización cierta cercanía extraña con Moyano pero que también la tiene me parece y un poder callejero que Cristina bueno está evaluando que es aquello con lo que puede contar y me parece que puede contar con este personaje además joven con una cierta en fin aparentemente una cierta percepción en general de que de que tiene proyección política futura y juega ahí ¿no? Muy bien acá estamos viendo imágenes fijate Nico Nico Miguel de lo que pasó acá acá en el canal ¿no? Me parece que esto es inédito ¿por qué? porque hasta ahora nunca había ocurrido que se metieran en propiedad privada nunca había pasado que con total impunidad entraran en un edificio que para el código penal es lo mismo que entrar en un domicilio es como si mañana decían entrar a tu casa o a la mía nunca se había ni siquiera de Lía se había animado a hacerlo la vez que lo hizo en una comisaría finalmente terminó condenado y es una de las causas que más complicaciones le ha traído ¿por qué crees que Grabois hace esto? ¿por qué cruza esta línea de meterse en propiedad privada? porque en este espacio lo que hay son muchísimas cámaras ¿no? y lo que se busca es la espectacularización y lo maneja lo maneja realmente entre comillas bien no tiene efecto jurídico más que eventualmente en contra de la misma organización se fueron con una contravención de acá sin lugar a dudas nada más claro bueno es impunidad más el gran espectáculo de la movilización política y me parece a mí el gran error de seguir con las obsesiones de Cristina de Clarín es el culpable de todo eso se instrumentó durante toda la década anterior prácticamente la de esa década entre comillas ganada y no funciona porque la gente sabe ¿viste? la gente sabe me parece que se percibe que las cosas no son así ¿no? sumate Santi un segundo acá a la charla con Miguel porque quiero vení vení ponete acá lo mío porque quiero porque quiero hablar un poquito del PJ el PJ de golpe vuelve a tener un rol importantísimo por este pedido de desafuero que va a llegar más temprano o más tarde de la mano del pedido de Bonadio luego de esta confirmación de la cámara y naturalmente no esperaban supongo ayer cuando se reunieron todos en la casa de Córdoba tener que una vez más opinar de la prisión o no de Cristina esto se esperaba en realidad lo que se esperaba era el fallo lo que habíamos comentado lo que no se esperaba era que el PJ en algún momento tiene que opinar el PJ no kirchnerista y esto se convierte claro en un dilema Otuví es el único que dijo con Cristina no vamos a ir el resto del peronismo y los gobernadores especialmente están tomando distancia porque se viene una elección trascendente el año que viene y algunos dicen por ahora no nos vamos a definir están buscando qué hacer si bien dicen con Macri no con Cristina vemos y ese es el tema esa es la frase con Macri no con Cristina vemos con Cristina vemos por ahora Massa dice quiero ser candidato a presidente hay distintos referentes del peronismo que buscan un candidato a presidente por ahora no aparece porque las encuestas están diciendo es Cristina o es Macri esa tercera opción tiene varios candidatos que quieren ser Massa es uno Schiaretti podría ser pero todavía no dice que quiere ser candidato y hay otros actores que están jugando ahí en el caso Urtubey sin duda pero claro los números no le están dando al peronismo un candidato claro y este tipo de casos donde Pichetto por ejemplo está marcando una posición muy firme diciendo no vamos a acompañar el pedido de desafuero de la justicia lo obliga a Massa por ejemplo a tener que definirse y Massa está diciendo no dice nada claro nadie dice nada eso es lo que está pasando Miguel a ver hago el ejercicio por obvias razones profesionales cada vez que logramos hablar con algún gobernador con algún senador con algún integrante de esto que se ha denominado PJ Alternativo Graciela Camaño se enoja si le decís PJ Alternativo pero no propone otro nombre bueno ellos mismos dicen eso mismo por eso muchas veces se mencionan así que es el PJ Alternativo y como te lo imaginas jugando con Cristina sin Cristina a ver es difícil profetizar pero yo digo en principio todos ponen entre paréntesis cualquier tipo de definición tajante hasta definir el diseño electoral y electoralista lo cual no es bueno viste porque entonces es simplemente un tacticismo un poco maquiavélico y después veo como reinvento genera una verdad alternativa como el arte de la sofística y luego el PJ este alternativo este otro PJ como me lo imagino con un rol de bastante relevancia a futuro no sé si en términos electoral no porque puedan ganar sino porque va a dividir el voto pero naturalmente ese fiel de la balanza es siempre crucial en política en un rato hablamos con Carlos Melconian Carlos Melconian va a estar acá hablándonos de economía de lo que está pasando pero sobre todo de lo que todos queremos saber 20 de diciembre que va a pasar el año que viene y el año que viene votamos votamos a presidente ni más ni menos una vez más otra vez hay que elegir todo indica Macri o Cristina y vamos a votar varias veces y el cerebro en las elecciones actúa de manera diferente y vamos a estar charlando un poco con el neurólogo famosísimo Facundo Manes también Miguel ¿por qué todavía la Argentina vuelve a tener que votar lo mismo que hace cuatro años? ¿por qué otra vez Macri o Cristina? Bueno lo que pasa es que no salimos me parece del modelo personalista de la política me parece que la sociedad percibe un gran vacío si desaparecen esos referentes que de alguna manera se chupan todo detrás y además porque estamos acostumbrados a las antinomias y este es un juego en algún sentido magnético que nos interesa la grieta nos llama de alguna manera la grieta es muy atractiva no solamente en términos políticos sino tal vez probablemente en cuanto al inconsciente colectivo de todos nosotros seguimos jugando el superclásico está más profunda te iba a hacer una pregunta del superclásico está más profunda la grieta el otro día Roberto Moldaschi uno de los humoristas más exitosos del momento está llenando el teatro es el más visto dentro de los espectáculos aquí ahora va a ser temporada en el verano también fanático de Boca viajó a Madrid con el plantel de Boca y el otro día conversando me contaba que un montón de hinchas de River le decían que no lo iban a ver nunca más a su espectáculo porque viajó en el avión con Boca digo hay como una profundización hay como un regodeo de la grieta en todos los sentidos políticos, sociales culturales, deportivos porque digamos ese juego dramático que es ganar o perder que es un juego en el caso del fútbol es para nosotros la vida misma me parece en términos sociales en la dinámica de las relaciones en la Argentina es ganar o perder que es un problema muy grave porque ¿cómo negociás? si vos solamente concebís ganar o perder claro no hay ningún matiz claro y entonces toda negociación es justamente un juego de fuerza y de poder y no de argumentación ni de razón lo que pasa es que es tan fuerte y a la sociedad tanto le interesa el dramatismo hasta el último instante de te gano o me ganás esa pelea ese ring que es este país que entonces bueno la corporación política también lo juega te llevo un tema que conversamos largo con Fernández Díaz el jueves pasado y es esta nueva situación nuevo paradigma cultural en la Argentina producto de la denuncia de violación de Telma Fardín contra Juan D'Artés y toda la ola de denuncias que vinieron después vos venís escribiendo sobre esto lo hemos charlado en la radio también hace poquitos días ¿cuál es tu mirada sobre este nuevo paradigma cultural de la Argentina? ¿qué está pasando? bueno mirá venía pensando recién mientras hablábamos justamente en esto porque digo también hay un modelo D'Artés de la política es decir Cristina no se va a Brasil pero encuentra laberintos para por el momento no ser ajusticiada para escapar de la justicia bueno D'Artés no tiene una denuncia jurídica una condena pero en fin pero se fue y anda a encontrarlo ahora es el modelo de la dartelización perdón por el horrible neologismo del modelo político esto es bastante habitual es un movimiento muy interesante con mucha interna con el movimiento del feminismo con mucha interna con posiciones radicales que a mi juicio muy radicalizadas que no le hacen bien que generan a veces de pronto una cierta tendencia a la búsqueda de sangre y también de espectáculo y de tegano bueno eso me parece que las feministas más lúcidas no lo quieren y lo que quieren es y lo que pretenden y pretenden que las mujeres y los varones es precisamente una evolución de este drama atroz del machismo en la Argentina y en toda Latinoamérica y en tantos lugares está muy fuertemente instalado en muchos sectores es fuertísimo claro es tan profundo también pero viene de la conquista la construcción de la masculinidad en Latinoamérica proviene hay muchos trabajos muy interesantes del macho conquistador viste que violaba y esto era bien visto y ahí se generó un mestizaje pero con total desprecio por la mujer y eso siguió vigente y eso también se ve en el fútbol y también de alguna manera se ve en la política histórica Perón era el macho Perón era el macho digo los que tenemos edad era el macho y esto era muy ponderado ¿no es cierto? bueno todo eso juega gracias Miguel por venir un placer tenerte te escuchamos en Mitre por supuesto como todas las noches vamos vamos a la bienvenida ahora a Carlos Melconian Carlos gracias por venir está llegando Facundo Manes también aquí al programa un lujo tenerlos a todos esta noche Carlos si querés opinar de política lo que hemos charlado hace un ratito de procesamiento por supuesto tenés toda la libertad para hacerlo la idea con vos era un poco hablar de lo que viene a nivel económico de lo que va a pasar el año que viene año electoral año donde la economía empieza a ser fundamental en la decisión de los argentinos ¿cómo lo ves? ¿cómo lo describirías? así para empezar a hablar después tenemos específicamente algunos puntos para ir discutiendo históricamente debo darte la razón en que la economía ha jugado un rol muy protagónico en la historia de las elecciones en democracia por lo menos en la Argentina y que evidentemente es un año que está saliendo del del incendio del año 2018 en un programa duro con el fondo monetario en términos de mantener hay un ruido ahí está de mantener las variables bajo control en la circunstancia que llegó a la Argentina el único que dispone de fondos para que la película continúe y no se corte es el fondo monetario y la contracara es un programa muy duro que disminuye la espiralización cambiaria y inflacionaria en la que estábamos ahí las preguntas cuando vos me hablás de la economía la economía la podemos dividir en dos en un año electoral evitar disrupciones financieras que sería una corrida por ejemplo claro y digamos cuyo mayor objetivo de un programa con el fondo en estas circunstancias es ese y simultáneamente le podés entrar por el lado real de la economía que es el nivel de actividad que es la tasa de creación de empleo la tasa de inflación que es box populi que mucho para ofrecer no va a tener entonces por eso la estrategia política oficial se viene planteando por otro lado que no es la economía por otro lado la oposición aunque quiera entrar por la economía tampoco tiene mucho para ofrecer donde llamo oposición a una cosa por el momento amorfa digamos que puede incluir el exoficialismo pero si uno tuviera que describir Carlos el año que viene ves un año parecido a este un poquito mejor o un poquito peor si tuviera que medirlo con la frialdad de los números un poquito mejor un poquitito si tuviera que mostrar si ya llegó el calorcito del verano no está un poco más lindo que la semana pasada pero la verdad que todavía no parece verano ese dicho popular de cuando empieza a venir un poco los días más lindos así que va a ser de menor a mayor va a ser muy dividido entre el campo que viene para estar bien en realidad recuperar la sequía de este año y el sector real comercio industria que va a venir más lento bueno va a venir muy aplacado el crédito y el crédito jugó un rol en la gente el año que viene probablemente el salario real no pierda tanto contra la inflación como este año pero insisto no es una economía que va a generar un activo claro no va a generar el fusión ni va a generar ni de casualidad ni el plan neutral ni la convertibilidad no porque hayan sido buenos o malos sino porque generaron en el momento adecuado la sensación térmica que correspondía no es el inicio del o sea Macri no puede ganar las elecciones de la mano de la economía el año que viene y yo diría como único elemento no es un jugador que no va a ganar el partido no es el número 10 capitán que tiene la zurda de oro más bien todo lo contrario más bien no sé si todo lo contrario pues futbolísticamente hablando un 4 un 3 que no ganan partidos claro quiero ir punto por punto quiero ir punto por punto Carlos fíjate qué va a pasar en 2019 lo vamos a ir desglosando para entenderlo bien qué va a pasar con la inflación este año termina altísima cerca del 50% 47 decían según la última medición qué va a pasar en 2019 con la inflación en la Argentina bueno vamos a tomar siempre para responder esto un escenario donde el mundo no ayuda pero no se complica Argentina sigue dentro del programa con el fondo el presidente se mantiene ganador en las encuestas aún con obstáculo en ese escenario la tasa de inflación con visión argentina y en comparación con la de este año se desploma claro pero sigue siendo altísima con visión alemana es decir desploma 15 años de inflación alemana si cae de 46 a 23 puede llegar a 23 no es un programa de estabilización 23, 24, 25 quiero decir tiene un cambio drástico para abajo para volver a la inflación que este país tiene desde el año 2007 ¿en qué se equivoca Macri? ¿por qué Macri en campaña dice la inflación no va a ser un problema está el video lo hemos pasado algunas veces si tengo inflación es que gobierno mal y finalmente 47% de inflación ¿qué falló? ¿qué pasó? es que si dijo si tengo inflación gobierno mal es que algo mal le debe haber salido evidentemente bueno yo ya he señalado en distintas oportunidades mi diferencia es con el con el diagnóstico y con la política económica oficial lo he dicho siendo funcionario del gobierno en primer lugar cada vez que discutimos esto no quiero hacer leña del árbol caído y yo me pongo arriba de la grieta pero la herencia que Macri recibe es una herencia que aunque hagas las cosas bien y gobiernes bien no se resolvían en un mandato ¿pero se hicieron bien? no por eso se problematizó aún más o sea haciendo bien no se resolvían en un mandato quiero seguir batiendo el parche en esto para ver la magnitud del problema desde ahí la autoridad de decir mirá esto del primer día se hizo mal porque el cambio flotante porque la levac porque la lete porque esa discusión inútil entre shock y gradualismo toda esa cuestión de que si es keynesiano no es keynesiano con una cuestión objetiva desde lo político un gobierno no peronista sin mayoría en las cámaras y demás vale para ahora también y lo tenés que hacer o sea que cuando te apremia la realidad y a las piñas dado que aparece la plata no tenés más remedio que enfrentarlo y hacerlo bueno es una secuencia donde lo más relevante de esto más que seguir discutiendo estos temas es el mensaje a la sociedad argentina de Macri del que sea este que la realidad se impone que el sol con la mano no se lo tapa entonces esto es mejor aclararlo el primer día decir de frente tiene solución no es fácil no me pidan ni brotes verdes ni segundo semestre ni cuando empieza no sé qué arrancar y saber que estás en el camino correcto bueno pero eso dos años no se quiso hacer espero que sirva de lección una vez más como he venido diciendo en mis últimas apariciones para no vender espejitos de colores para ir de frente para no decir pusimos la vara muy alta para no decir este creo que ilusionamos etcétera 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 ahora este tiene que aprender la política de eso porque este mensaje en la política la política confunde que el mensaje optimista es casi mentir claro entonces viste así no no va más no puede ser vamos a incorporar otro punto quiero ir repasando varios así vamos entendiendo bien el panorama que se va configurando para el año que viene hablamos de inflación de las principales preocupaciones de los argentinos y la otra la mencionabas al pasar el dólar que puede pasar con el dólar que riesgo hay de que el dólar sufra otra corrida como la que sufrimos este año que lo llevó de 20 a 40 y trajo todas las distorsiones que trajo no lo sé pero podemos hablar del diseño detrás de para que eso no ocurra el diseño detrás de eso para que eso no ocurra es una sequía monetaria muy fuerte una corrección fiscal muy fuerte y el cambio flotante aún con bandas para que siempre esté mostrando el equilibrio de mercado ahora se supone que con la tasa de interés tan alta con sequía monetaria con un intento de equilibrio fiscal muy riguroso todas cosas que atentan contra tu anterior pregunta es decir y el nivel de actividad y el crédito y el salario digamos pues uno o lo otro entonces en los casos de incendios se opta por algo es decir me ocupo en apagar el incendio o tener cuidado con esas pantallas que no se estropeen y el bombero entra y le tira la manguera y apaga el incendio y dice mirá no sé qué va a terminar ocurriendo con las pantallas pero una vez que apague el incendio nos abocamos con ¿y apagó el incendio del gobierno? está en camino porque tu pregunta del dólar es si lo apaga o no lo apaga entonces te digo mirá vinieron los bomberos ponen la plata piden rigurosidad en las metas fiscales entonces si seca 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 si tasa 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 y bueno el dólar está ahí la pregunta es decir ¿cuándo voy a un equilibrio donde solté el dólar bajé la tasa empieza el crédito falta para eso? en un rato vamos a hablar con Facundo Manes del año que viene ¿cómo reacciona el cerebro en un año electoral en un año tan estresante como el que viene? vamos a hablar obviamente de la realidad y su mirada sobre la Argentina y Santiago Fioritti el secreto lo que nadie te contó sobre las vacaciones de Macri ¿dónde? ¿cuándo? ¿cómo? ¿con quién? y con fotos por supuesto te iba a preguntar Carlos si estás hablando con el presidente y cómo lo estás viendo en un año muy complicado cierra el presidente en términos económicos sí yo junto con el presidente mantengo diálogo interrumpido puedo decir del año 2006 así que pero te pregunto por este año particularmente sí por supuesto yo lo he dicho varias veces siempre en el tono que lo hemos hecho habitualmente está perfectamente al tanto de todos estos temas o sea que que esté al tanto no significa que sean fáciles de resolver no es una persona con todos estos conflictos no es una persona que viva en una burbuja conoce estos los gringos dicen trade off es decir si quiere apagar el incendio más delicado el tema de actividad y que yo si quiere bajar la tasa contra natura entrás en un conflicto con la inflación y el tipo de cambio llegó a esta instancia se ha propuesto llegar de la manera más pacífica en lo económico y sabe que paga estos costos y en lo personal como lo ves porque también creo que Santiago también apuntaba a eso siempre has dicho que sos amigo del presidente Macri o te consideras amigo siempre siempre he aclarado el tono de amigo es decir el afecto y todo lo demás amigo uno es del de la escuela primaria del barrio y sobran los dedos de una mano muy buena relación digamos muy buena relación desde lo personal como lo ves como lo definirías está bien está es un tipo que está al tanto de los problemas insisto no vive en una burbuja este va camino hasta donde sabemos a presentarse en una elección a querer ser reelecto no está quebrado ni mucho menos porque al final tanta malaria tanta malaria tanta malaria tiene clarito que está al frente de toda la situación esta insisto distinto es bueno que se te den los resultados o que aprietes un botón y se solucione pero en ese sentido no es una persona ni que haya tirado la toalla ni mucho menos yo te entero gracias Carlos por haber venido un gusto un gusto tenerte Carlos Malconian con nosotros Santiago vamos a hablar de las vacaciones del presidente en un rato viene Facundo Manes también vamos a hablar un poquito del cerebro y de la realidad argentina a ver como lo está viendo el neurólogo Facundo Manes vacaciones de Macri vacaciones del presidente de la nación con quien las pasa a donde mostrame imágenes dale se va el 22 o sea el sábado en pocas horas el presidente se va a pasar el 25 con su mujer Juliana Aguada y con su hija a un lugar que conoce muy bien Villa Langostura del country el cumelén si si ha ido varias veces se va a quedar no tiene fecha de regreso el presidente es el primer dato que tengo para contarte Diego se va a un country que fue el primer country de la Argentina un dato curioso se creó en 1933 hace muchísimos años se va a ir con su mujer su hija y con un grupo de amigos que forman parte de la comunidad de ese country no tiene fecha de regreso me cuentan a mi que va a recibir funcionarios que va a recibir gobernadores y que después de las vacaciones va a ser una especie de cogestión allí en ese country y que se va a quedar un tiempo y va a gestionar desde allá si va a gestionar desde allí con el teléfono muy activo tal vez se queda incluso hasta mirá el dato que te voy a tirar hasta el 16 de enero bastante tiempo si donde va a viajar a Brasil para encontrarse con Bolsonaro la primera bilateral por supuesto que dependerá unos días después del G20 también dependerá obviamente de la agenda y de cómo esté la Argentina y de las circunstancias políticas pero si querés vamos a entrar en algunos datos de color después de esta realidad dura de la economía argentina vamos a ver algunas fotos del country y te voy a contar algunos datos donde Macri va a jugar al padel va a jugar al tenis y va a jugar al golf que es su pasión y te voy a contar algunos datos de color por ejemplo con quienes va a pasar las vacaciones va a estar con su mujer obviamente ya dijimos es un country que tiene por ejemplo montañas bosques más de 250 metros lineales de costa con un espejo de agua muy importante tiene un campo de golf con 9 hoyos 30 hectáreas de bosques de auracarias y arrayanes entre los vecinos tiene por ejemplo es un lugar paradisíaco estamos viendo imágenes en la pantalla también tremendo ahí por ejemplo está Nick Caputo su amigo el alma también tiene casa ahí en ese mismo country el año pasado por ejemplo se quedó con Nick Caputo largas madrugadas hablando de la vida de política fue el hombre que hizo el colegio con él el hombre que creó el pro con él también Nick Caputo su hermano de la vida su hermano de la vida si bien ahora tienen te acordás de esa foto mirá por ejemplo la de Prat Guy claro por eso te digo que va a gestionar de ahí ahí es cuando le comunicaba a Prat Guy que no seguía en el gobierno esa foto es de diciembre del 2016 lo echó por teléfono y le dijo vení a verme tal vez habrá algún hecho similar en diciembre de este año epa parece improbable pero bueno Macri tiene esas cosas va a estar allí en Villa Langostura por ejemplo tiene casa ¿sabés quién? la reina máxima Juliana Aguada ha contado alguna vez que comparte ha compartido vacaciones con la reina máxima que también considera que Villa Langostura es un lugar único en el mundo allí compartió vacaciones también con Mauricio Macri y tiene varios empresarios amigos que van a ir a visitarlo y tal vez pasan el primer año con el presidente de la nación muy bien así arranca el año Mauricio Macri año importante año electoral 2019 que arrancará después un 2018 muy complicado desde lo económico lo escuchaban recién a Carlos Melconian y que va a ser muy intenso muy intenso desde lo político también queremos darle la bienvenida a nuestro invitado Facundo Manes gracias por venir gracias por la invitación Diego siempre muy ocupado y has venido así que te agradecemos mucho queríamos tenerte antes de terminar el año varias cosas para hablar con vos tu mirada sobre la Argentina estás hablando mucho de eso también es muy interesante escucharte pero queríamos preguntarte recién hablábamos en producción y por eso lo traíamos cómo funciona el cerebro o qué le pasa al cerebro en un año tan intenso desde la vida institucional y política argentina como el año que viene que hay que votar presidente que hay que votar muchas veces porque va a haber seguramente primera vuelta segunda vuelta está Balotage en algunas provincias se desdoblan las elecciones entonces se suman algunas elecciones más otra vez volver a elegir lo mismo otra vez volver a elegir Cristina Macri cómo te imaginás la cabeza de todos nosotros el año que viene bueno es difícil hablar de todos los argentinos pero en general los argentinos ya veo la cabeza de los argentinos somos una sociedad frustrada las sociedades que muchas veces se ilusionan y que luego no alcanzan las expectativas y esto pasa repetidamente se frustran y hoy yo veo una sociedad frustrada una sociedad sin utopías sin plan estratégico sin propósito así que la imagino frustrada si no cambiamos si no hacemos una revolución en serio la revolución no es como la imaginan algunos la revolución que tenemos que hacer los argentinos es nutrir bien a los chicos es una revolución de erradicar en serio la pobreza no con marketing ni con dádivas entender la pobreza para erradicarla es necesario lo material pero no suficiente para erradicar la pobreza la ciencia tiene mucho para aportar hay que además de lo material hay que estimular lo cognitivo lo emocional y eso no estamos discutiendo ¿qué cosas se está investigando la ciencia a nivel mundial? ¿qué cosas descubre la ciencia que pueden ayudar a esto? a mejorar la nutrición a mejorar la educación hoy salió una información tremenda lo comentábamos temprano en la radio el 40% de los que aspiran a ser docentes tienen dificultades de lectura y de escritura tanto para escribir como para comprender lo que leen ¿qué puede aportar la ciencia a esto? vos que venís del mundo de la ciencia muchísimo los países la ciencia puede aportar al desarrollo del país debe aportar es la única salida la innovación la ciencia la tecnología la educación la salud la nutrición infantil incluida como salud debe ser el principal plan económico recién estaba Melconian y ustedes hablaban de economía hace años que los periodistas se dedican a indagar de la economía yo tengo 49 años de que era chico en Salto hablaba de lo mismo de la inflación escuchaba hablar de la inflación de la fuga de capitales y yo que soy médico te puedo hacer una analogía con un paciente imaginate un paciente en terapia en terapia intermedia recién hasta Melconian dijo que no salimos del incendio de la crisis Argentina es un país como si fuera un paciente en terapia tiene una enfermedad de base que es la falta de proyectos de país de un plan estratégico basado en la educación en la ciencia y innovación hoy la economía del mundo tiene que ver con la capacidad de generar ideas y de aprovechar esas ideas tiene una enfermedad de base que es no tener un plan pero tiene síntomas fiebre dolor hemorragias y estamos todo el día hablando de bajar el dolor bajar la fiebre de hace años de los síntomas que está bien no está mal bajar la inflación evitar la fuga de capitales pero esto es como que los médicos solamente nos dediquemos cuando alguien está en terapia tiene una enfermedad de base en vez de discutir por qué tiene la enfermedad y tratar la enfermedad de base tratamos solamente y nos pasamos el día tratando de bajar la fiebre el dolor de frenar la hemorragia no discutimos cómo curar al paciente en serio cómo curar la enfermedad de base estamos siempre discutiendo todos los periodistas los políticos y yo soy un hombre de la sociedad a la mañana voy a ver pacientes educo hago investigación trato de ayudar a que no se vayan los científicos de la Argentina que es un momento muy difícil para la ciencia argentina y veo a la política discutiendo los síntomas la fiebre el dolor que no está mal pero no la enfermedad de base y además los veo muy preocupados por mantener el poder por usar los recursos cognitivos para seguir en el candelero para ganar elecciones para estrategias de marketing pero no lo veo a la dirigencia en general discutiendo un proyecto de país así que veo una sociedad frustrada y yo también soy parte de esa sociedad frustrada muy interesante lo que planteas en un ratito te quiero preguntar si consideras que como candidato podés ayudar o podés aportar algo a este debate que estás trayendo aquí al programa y que te agradecemos mucho y en un rato el bonus track de Santiago el cumpleaños del Papa Francisco con Juan Grabois Juan Grabois personaje de esta semana ultra polémico muy aliado cada vez más de Cristina es el nuevo favorito de Cristina estuvo con el Papa en Roma cuando el Papa cumplió 82 años la información después de la pausa quedate se estima que la demanda de litio crecerá un 300% en los próximos 5 años y Argentina cuenta con el 17% de las reservas de la región el futuro es ahora Adrián Mercado Comercio Exterior generando cadenas de valor para el sector minero en la Universidad de Palermo buscamos alumnos originales con ideas únicos Universidad de Palermo otra forma de estudiar directo a escenarios inolvidables tenés preparado el mejor momento Benita San Juan A veces para ganar más vale jugarla de callado Bueno estamos transmitiendo en vivo en el Caballo de Madera por entrar a Troya Mala Que un like no cambie tu historia Os Deneo Seguí tu plan Más de 13.000 policías en calle Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Auspicia este programa Grupo Newsan Sí al 99% de cloacas a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina Auspicia este programa Bodegas de Argentina La Cámara del Vino de la República Argentina Despegar.com La agencia de viajes online líder en América Latina Seguimos acá Ya Somos Grandes Quiero mostrar este libro y quiero aprovechar para recomendarlo también el último libro de Facundo Manes lo estamos mostrando acá fíjate El cerebro del futuro cambiará la vida moderna nuestra esencia el libro de Facundo Manes y justamente acá repasando un poco el índice recién en el corte charlando hay un capítulo que es muy interesante que es los jóvenes y la tecnología hay un montón de padres el señor Fioriti es uno y sobre todo el otro lado también que no saben qué hacer con la relación entre sus hijos y la tecnología La tecnología es fácil la ciencia ya muestra datos que estar todo el día conectado nos agota nos baja el coeficiente intelectual unos puntos temporariamente nos estresa nos pone ansiosos nos da insomnio así que la tecnología es fantástica yo como médico era eso yo como médico y como científico uso la tecnología todos los días es fantástica la gente está viendo este programa por la tecnología no voy a comentarle los beneficios de la tecnología pero hay que cortar el cerebro humano necesita estar atento al presente conectado con otros vínculos humanos el cambio de tarea permanente que hacemos los chicos y los adultos ahora no es bueno y en 10-15 años vamos a mirar cómo vivíamos hoy y nos va a parecer una locura o sea va a haber una contra revolución o sea vamos a empezar a bajar revoluciones vamos a empezar a desconectarnos un poco te cuento de otra manera para que sea gráfico hace unas décadas las revistas americanas semanales famosas tenían doctores médicos con guardapolvo promocionando cigarrillos ya ahí había evidencia que el cigarrillo afectaba la salud tardó varias décadas la sociedad de darse cuenta de que el cigarrillo afecta la salud ya sabemos que la tecnología permanente el cambio de tarea permanente impacta nuestro bienestar vamos a tardar unas décadas pero ya hay datos yo ya lo uso con mis hijos Manuel y Pedrito y cómo haces pero para Facundo me interesa eso cómo haces con tus hijos porque un productor el oro decía sí claro cómo le saca la tecnología cómo le decís vamos a cortar la tecnología en casa perfecto tomamos la decisión cómo la ejecutás cómo la llevas a la práctica sobre todo te lo pregunto yo que me reconozco adicto al celular fuertemente adicto al celular de la misma manera que mi hijo me pide papas fritas huevos fritos y chocolate todos los días y yo le digo no porque vas a tener más posibilidades de ser obeso de tener hipertensión diabetes y los chicos de vez en cuando comen papas fritas o huevos fritos pero no todo el tiempo bueno es la misma manera lo que pasa es que estamos más convencidos como sociedad que el huevo frito y la papa frita hace daño y no que la tecnología entonces yo como estoy convencido ya hay datos les digo soy un buen me dice papá sos un mal padre porque los otros padres lo dejan a mis amigos jugar digo no soy un buen padre porque sé que te hace mal y en el futuro te va a hacer bien lo mismo que comer papa frita y huevo frito todos los días es tremendo igual no es tan fácil te digo que me pasa sí pero el cerebro humano Santiago te voy a decir porque también te conozco a vos somos amigos y te conozco a vos y me conozco a mí y el cerebro humano básicamente aprende cuando algo nos inspira nos motiva y nos parece un ejemplo y es muy difícil decir a los chicos pará con la tableta o el playstation cuando vos estás todo el día chequeando vos y vos y yo estamos chequeando tenemos que ser el ejemplo también eso es muy importante o sea el ejemplo enseña más muchas veces que la palabra el cerebro funciona así también o sea esto es ciencia el ser humano sí todo lo que hablo yo como soy científico está basado en la evidencia no las opiniones políticas quizás o la opinión del país pero lo que te digo con respecto al cerebro no es mío es décadas de investigación miles de datos científicos que trato de resumirlo y hacerlo atractivo pero el cerebro nosotros básicamente los humanos aprendemos cuando algo nos inspira nos motiva y nos parece un ejemplo y como sociedad también necesitamos alguien que nos inspire o muchos que nos inspiren ejemplos en la Argentina necesitamos desesperadamente ejemplos cuando yo crecí en Arroyo Dulce y en Salto pensaba que el otro día en Sunchales fui a dar una charla y una chiquita de 13 años después de la charla en un estadio se para y dice Facundo yo quiero estudiar Neurología quiero ser médico y neurólogo como vos y qué tengo que hacer le digo mirá cuando yo era chiquito y tenía tu edad 13 años sabía porque la sociedad me había enseñado el país me reflejaba que si yo estudiaba era honesto y trabajaba me iba a ir bien hoy vos podés estudiar trabajar y ser honesta pero la sociedad no te brinda esto porque hoy los chiquitos los chicos piensan por escuestas recientes que el ascenso social en la Argentina no es por el estudio solamente 5% de los argentinos piensa que la movilidad social es por estudiar y por ser honesto la mayoría de los argentinos piensa y no sin razón que la movilidad social es por la herencia el acomodo la corrupción y la política entonces no tenemos destino como país si no tenemos ejemplo por más que traigamos el sistema educativo más importante del mundo si los chicos no quieren estudiar estamos perdidos tenemos que volver a tener ejemplo en esta sociedad interesantísimo interesantísimo quiero hablar con vos no sé si voy a tener tiempo pero me interesa mucho hablar de mindfulness de meditación de ayudarnos a desconectar un poquito con la respiración o algo así espero que tengamos tiempo un ratito después de la pausa estamos con Facundo Manes programa intenso lindo el día de hoy quedate si tenemos tiempo te juro que lo hacemos dale Zancor Seguros detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados con el celular o la computadora podés consultar y pagar tus boletas de inmobiliario automotores y embarcaciones elegí digital tus impuestos ya no necesitan papel Arba Buenos Aires provincia Volkswagen Grupa Argentina Vienen a visitarnos entre todos hagámoslo sentir como en su casa Singenta incorporamos a la vida el potencial de las plantas Hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas Municipalidad de la ciudad de Córdoba Si vivís en Vicente López ante un hecho de inseguridad o emergencia llama al 109 un número rápido y gratuito Juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir Mendoza El viaje de mil viajes Mendoza Argentina Mira los debates en vivo enterate de cómo votaron los diputados y sumate las actividades de la Cámara Entra en diputados.gob.ar Para cada uno crecer es algo distinto lo importante es tener quien te acompañe Te parece que hice un video Banco Ciudad te quiere ver crecer Ahí está Mirá cómo volvemos del corte porque quiero hacer algo que creo que nunca se hizo acá por lo menos en el prime time acá de TN Meditación para combatir el estrés se llama Mindfulness es absolutamente científico está absolutamente comprobado lo ha hablado Facundo cuando ha venido al programa Mariana también alguna vez y me dijiste que lo hiciste recién antes de venir ¿Te contás de qué se trata? Quiero que la gente se copie con esto porque hace muy bien Bueno, hoy la ciencia ha tomado datos e información de la cultura budista y de muchas técnicas y la usa para ayudar en personas con ansiedad con estrés con dolor en muchas situaciones médicas pero también para el bienestar para vivir mejor Nosotros estamos permanentemente rumiando acerca del futuro en la próxima tarea vos ahora estás pensando ¿cuándo termina Facundo? ¿cuándo termina el programa? ¿estuve bien? ¿estuve mal? ¿cómo está el rating? Estamos permanentemente enfocados en la próxima tarea y revisando el pasado y eso no lo hace feliz Un cerebro atento y un cerebro un cerebro atento es más feliz y es un cerebro más productivo y lo que es Mindfulness es estar en el presente sin juzgar concentrarse en el presente y que los pensamientos afloren y se vayan Eso lo haces vos No, recién esta tarde tuve pacientes tuve urgencia tuve me dolía la cabeza un poco y tenía que venir a las 10 fui a mi casa a las 9 me tiré me puse un audio que tengo en el celular e hice Mindfulness y me hizo bien Mindfulness así como suena se puede buscar en internet es la meditación científica es estar presente en el momento sin juzgar un cerebro atento es un cerebro feliz y más productivo Excelente Facundo, gracias por venir Gracias por permitirte y por permitirnos también hablar de estas cosas que no se suelen hablar en los programas de política pero ya saben que este programa es raro Señor, nos estamos despidiendo se termina Suena Satisfaction Claro, ¿por qué? Porque esta semana cumplió 75 años Kate Richards uno de los grandes de los más grandes junto con Nick del rock mundial así que nos estamos despidiendo se termina ya somos grandes se quedan ustedes en la pantalla de TN nos encontramos el jueves que viene atención, ¿eh? con el último programa del año se nos va el 2018 gracias Fuego y Sabor por la comida para el equipo gracias a vos por estar siempre del otro lado chau Chau Chau